a a a a e ¿Qué te pasa, Raúl? Es percibio. ¿Cuántas te compro dos más? Mírame. ¡Vaya, Raúl! Me pasaste en sube a la cara. ¡Juan! ¡Ya! ¿Y para qué llegas ahí, po? ¿Cómo se lo olvidaste? ¡Calla! Ya, me la botaste esa con la chucha. ¡Calla, tu concha, tu madre! Te juro que te pego. ¡Calla, aquí! Dale, ahora, dale, sigue, sigue, sigue. ¿Está bien? ¡Adiós! Gracias.